¡Suscríbete al canal! 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 El segundo es para Alexander Zedrin, en el tercero, My Dominator, cuarto, Diamond Ranger. A la recta final, toma dos cuerpos de ventaja en la delantera. Por fuera viene Always Sikkim junto a Anthony Cleopatra. Para buscarla, está dominando Carolina Mia, Anthony Cleopatra y por fuera, Always Sikkim, la número uno, las aparta y pasa a ganar la carrera. Aquí está Always Sikkim, la número uno. El segundo es para Anthony Cleopatra. En el tercero, Carolina Mia, cuarta, By Back, última, Slactite. Final, uno, doce, dos para los seis Fairlands. Centro de cancha, toma la punta, Dealer's Hand por fuera. Viene a buscarlo, Continental, Depay, toma la punta. Ha sacado uno, dos, tres cuerpos, aquí lo demás. Fue fácil con Evan Román para Jonathan Wom. Aquí está Continental, Depay. El segundo lugar es para Magic Tiger. En el tercero, Dealer's Hand, cuarto, Baby Frankie. Por centro de cancha, Iris Carr trata de tomar la punta. Por la parte de adentro, secuela Cousin Richie. Por fuera, se lo propio, cut a Cross Shorty. También el ejemplar Jerry Jeff Walker, pero ya tomó distancia. Con Alejandro Gómez para Sergio Ledesma. Fácil su victoria. Cousin Richie, el número tres. El segundo lugar es para De La Luna. En la tercera posición, Jerry Jeff Walker, cuarto, cut a Cross Shorty. En el final, en uno trece para los Seiferlands. Por dentro, viene a buscarlo Ecology. Si por fuera se queda Day Reminis Over Ill Ecology. Los aparta, toma la punta. Saca tres, cuatro cuerpos con Alexander Chávez. El segundo lugar es para Samuel Calvario. Aquí lo demás fue fácil. Ecology. El segundo lugar es para Lux is Golden. Muy apareado con el número seis, Exclusive Speaker, cuarto, Sonny Spot. Y seis exactos para la media milla. Por la parte exterior de la pista, My Summer Dream. Está tomando la punta por fuera, viene a buscarlo Larry's Legend. El número ocho, My Summer Dream. Toma la delantera, saca dos cuerpos. Sólido. Segunda victoria de la tarde para Armando Ayuso. My Summer Dream. El segundo lugar es para Larry's Legend. En la tercera posición, Torpedo Agway. Cuarto, Ellen Looking for Miss Sheif. Quinto, irrefutable. Fills mantiene la punta. El ejemplar Lucky Lad, el número ocho por fuera. Insiste, Looking to the Excel por dentro. Trata de colarse Talbot Bate. En 45-2 para la media milla. Busca pase por dentro. Talbot Bate mantiene la punta. Lucky Lad, insiste por dentro. Los aparta Talbot Bate. El número uno. El segundo es para Lucky Lad. En el tercero, Looking to Excel. Cuarto, Sharonas Wild Boy. Y los esperamos, mis amigos, el próximo jueves, 6 de abril, cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack para Goldstream Park y Laurel Park, por aquí, por la señal de YPICA TV. La primera Christofia yogerá la punta. Lcolonando en la punta. Gracias por ver el video.